Música Dos leyendas del entretenimiento El escorpión dorado y Facundo Han sido convocados para enfrentarse En 10 retos extremos Diseñados por personajes emblemáticos De su pasado que buscan venganza Esta venganza va empezando Mis fans saben que yo no puedo morir Las leyendas viven por siempre Si no quiero, ¿qué pedo? 10 retos Vamos a ser los que suden la gota gorda Hay puro estierto, señores ¿Qué? No, va a estar todo aceitoso esto, güey Cinco castigos Pero que venga ese castigo Esto le va a... Franco Escamilla, te odio Y mucha venganza Me voy a vengar de los ojos Lo que hace la gente para tragar Pensé que sí se iban a rajar Mi fermé es moderno Como no puedo tener su bicho en la cara Pues le voy a echar yo bichos en la cara No te muevas, Facundo Porque te voy a matar Yo los voy a electrocutar Ay, Lorena, ¿por qué? Tranquilo No te va a doler Bueno, te va a doler Pero te va a gustar ¿Listos para tu reto final? Calan O se rajan Te juro que me estoy mareando, güey ¿Estás bien? No ¿Estás bien, pen? C buryos N孔 ¿Sí? No 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 Gracias por ver el video.